Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo, en los estudios de Almavisión, presentamos su programa, Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar, con usted, el Dr. Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque este es el día que Dios ha hecho. Y hoy tenemos un tema muy interesante, amados hermanos, que le hemos titulado, El peligro de no respetar lo ajeno. Esto de respeto, la Biblia, la palabra de Dios, es bien clara. Y los que no respetan, terminan muy mal. El respeto, aún el gran dicho que se ha conocido alrededor del mundo por Benito Juárez, ¿verdad? Que dice, el respeto, ¿cómo es? Dice, el respeto al derecho humano, ¿verdad? Ajeno es la paz. Ya se me olvidó como él lo decía. Pero óigame, eso fue una revelación que Dios le dio a Benito Juárez. Usted no respeta el derecho ajeno, usted está listo para fracasar en todo lo que hace. El respeto es bíblico, el respeto en los matrimonios es bíblico, el respeto en las naciones es bíblico, el respeto en las amistades, a los hijos, a los niños y al bebé que todavía no ha nacido. Escuche bien esto, hay gente que están anunciando ahí candidatos de, este candidato es de bien. No, no es un hombre de bien, un hombre que está a favor de descuartizar un bebé en el vientre de su madre, no puede ser un candidato de bien, es un candidato de mal, de bien mal. Y nos respetan la vida, la vida, a ellos los respetaron, por eso están vivos, pero ellos no respetan la vida en el vientre de su propia madre, no respetan la vida de esa persona. ¿Te das cuenta? No puede ser un candidato de bien, como quieren ponerlo, mentiras del diablo. Bueno, hoy vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, para que usted no sea engañado. Lo único que es verdad es, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y la palabra de Dios. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ahí aparece la Biblia, la palabra de Dios, para que usted no se deje engañar. Mire bien lo que dice San Mateo, capítulo 21, versículo 33. Oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó ella en un lagar, edificó una torre y la rendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¡Qué tremendo! Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderemos de su heredad. ¡Wow! Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Esto es Biblia, palabra de Dios. Para este tema tan interesante, del respeto, hemos invitado a cuatro siervos de Dios que tienen mucho que aportar sobre esta parábola de Jesús. Tiene una trayectoria de muchos años. Por ejemplo, el pastor Aquila Acosta. Bienvenido, pastor Acosta. Doctor Bruno Camaño, bendiciones. Gracias por permitirle, permitirme, Dios mío, estar aquí, y usted, que me permite también. Gracias a ti, varón de Dios, por tu disponibilidad y tu pasión por la palabra y el Señor. Gracias, hermano. Gracias por venir. También está con nosotros el pastor del Centro Internacional de Oración de Los Ángeles, pastor Roberto Girón, quien es también otro programador de Alma Visión. Gracias, señor. Bienvenido. Gracias. Aquí, contento y privilegiado de poder estar en medio de tanto teólogo aquí. Sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu es el que se encarga. Yo siento que hoy Dios va a hablar bien y va a hablar mucho. Gracias por la invitación. Gracias a ti, pastor Roberto. Mi hermano, siempre fiel y con esa pasión por el Señor. Gloria a Dios. También tenemos, muy conocido aquí en Consejería Pastoral, ministro del Concilio de la Economía de Dios también, el pastor José Julio. Bienvenido. Bueno, es un honor, pastor. Qué privilegio que usted nos concede estar aquí. Y a Dios damos gracias por tener estos compañeros que se ven que están pesados. Qué bien. Bendiciones, bendiciones. Hoy hemos presentado este panel como cuatro generales de cinco estrellas que están aquí. Y mire qué tremendo. Un cubano, un salvadoreño, un panameño y un venezolano. Aquí nos unimos todos, hermano. Y está con nosotros también un ministro del Concilio también, muy querido, pastor Julio Cañas de Venezuela. Dios te bendiga, varón. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí en esta hermosa estación de televisión que ha bendecido a miles de millones de personas en todo el mundo. Y gracias a mi pastor y doctor Bruno Camaño por la invitación. Y contento de estar con mis amigos hoy aquí que vamos a aprender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias, pastor Julio Cañas por tu disponibilidad, mi hermano. Y bueno, amados televidentes, cada uno de ellos va a elaborar lo que es el respeto a las cosas ajenas. Que mire, le están faltando respeto hasta, oye, el nieto a la abuela que antes se quería tanto, los abuelos, los padres, los hijos. ¿Qué está pasando? Bueno, prohibieron, prohibieron la predicación de la palabra de Dios en las escuelas, en las universidades. Y hoy sembraron lo que, están cosechando lo que sembraron. Pero vamos a comenzar con el pastor Aquiles Acosta. Adelante, varón. Bueno, relacionado con el tema del peligro de no cuidar lo ajeno. Bueno, aquí vemos una parábola donde un padre de familia, un dueño de una propiedad, entrega esa propiedad a labradores, se la alquila a labradores. Y estos labradores siembran, cosechan y cuando llega el momento del dueño recibir la ganancia de su propiedad, ellos no la quieren entregar, no la quieren dar. Así que aquí vemos que la violación a ese respeto, a ese respeto es un robo. Aquí vemos aquí en este pasaje que hay un robo, hay un fraude lo que se comete. Quiero primeramente explicar la tipología del pasaje brevemente y estoy seguro que aquí mis compañeros, que estoy muy contento hoy de estar con ellos, hombres que conozco y que amamos mucho en el Señor, muy conocedores de la palabra, podrán abundar muchísimo más. Pero quiero empezar, hay cinco tipologías, cinco representaciones espirituales aquí. La primera dice un padre de familia que tenía una viña. Este padre de familia está representado por Dios, por Dios. La viña representa a la nación de Israel, en otras palabras, la nación que es de Dios. Dios le entregó a esta nación, a su gente, los labradores, la responsabilidad principal de predicar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios al mundo. Esa es la viña, la nación de Israel, la tierra, pero la comisión era representar al dueño, representar al padre. Luego la Biblia dice que este dueño de la propiedad mandó siervos. Aquí estos siervos están representados por los profetas, que continuamente Dios padre, el padre de familia, el dueño de la viña, el dueño de la nación que había comisionado a esta nación a representar a Dios. Continuamente Dios padre mandó siervos para dejarles saber que no estaban atendiendo bien la viña, que no estaban cuidando la viña, que venía a buscar el fruto, pero como ellos no tenían fruto, lo que hicieron fue matar a los profetas, matar a los hombres que Dios enviaba. Luego la Biblia en el versículo 37 dice, finalmente les envió a su hijo. Por fin Dios padre mandó a su hijo y también decidieron matarlo a él. Así que aquí vemos esta parábola representando, pudiéramos decir, la proyección, la historia de la nación de Israel con relación a Dios y a la comisión que Dios le había dado a ellos. Ahora la parte buena aquí, la Biblia dice, y tomándole le echaron fuera y mataron. Aquí está hablando de la muerte de Cristo, de que mataron a su hijo. También la Biblia dice que el dueño, el dueño entrega la viña ahora a otras personas, a otras personas. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, porque esas otras personas somos nosotros, los gentiles que hemos recibido la comisión de predicar la palabra. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros, gentiles, tenemos que tener cuidado de nosotros hacer lo que hicieron aquellos, que no cuidaron bien lo ajeno, no cuidaron bien lo que Dios le entregó en su mano, porque la predicación de la palabra, la obra de Dios no es nuestra. Dios es el dueño y Dios nos ha comisionado a nosotros a cuidarla y atenderla bien. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a escuchar ahora al pastor Roberto Girón. Gracias, siervo. O sea, el pastor aquí acaba de explicar muy bien lo que representa esta parábola. No quiero extenderme mucho para que hablemos todos, ¿verdad? O sea, solo quiero decir algo acá. A mí me llama la atención en Mateo 27 cuando están juzgando a Jesús y Pilato pregunta ¿Quién quiere que deje libre a Barrabás o a Jesús? Y ellos dicen, no, a Barrabás, a Barrabás, pero aquí dicen ellos algo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, yo siento acá que ahí son los frutos del irrespeto que hicieron al Hijo de Dios. Y esta generación, siento yo, que multiplicó de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Siento pues de que el irrespetar lo que le pertenece a Dios traerá consecuencias severas, espiritual, material y familiar, ¿verdad? Esto me enseña a mí que el padre, el padre de familia, es el dueño absoluto de todo. Es dueño de nuestra vida, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo. Es dueño de este país, es dueño de los niños que nacen, es dueño de todo lo que existe. Y lo que Dios ha hecho, hay que respetarlo, de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, dice Gálatas 6, 7, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y aquí vemos en esta transición que hace Dios, que le quita el privilegio a los judíos y se lo da a la iglesia para la gloria de Cristo. Así que es maravilloso esto y un aprendizaje perfecto para aprender a respetar lo que es de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Vamos ahora a escuchar al pastor José Julio. Bueno, es un gozo y gracias pastor una vez más. Si lo dividimos en algunos pedazos, en el verso 33, vemos a un padre que invierte, que tiene el cuidado de invertir, porque hace cuatro pasos conforme a Isaías 5, cava, cuida, protege y luego delega. Delega a unos labradores, que la palabra labradores significa que eran gente conocedora del campo, sabían lo que iban a hacer. Pero estos labradores, encontramos después, que ellos se apropian de lo que no era suyo. O sea, la intención de los labradores era apoderarse de la propiedad que se les dio arrendada, prestada, alquilada. Ellos querían apropiarse. En el versículo 41, la decisión del padre es destruyelo. Podríamos simplificarlo de esa manera, pero conociendo a Jesús, su intención era revelarnos un poco más. Su intención era enseñarnos, porque con él utiliza la palabra parábola. Y dice otra parábola, nos da a entender que las palabras siempre son verdades espirituales, usando ejemplos naturales. Quiere decir que cosas pasaron, que Jesús quiso enseñarle a los que estaban haciendo, que su comportamiento no agradaba a Dios. Entonces, en el versículo 12, encontramos por qué. Jesús entra al templo y echa a todos los corruptos fuera del templo. En el versículo 23, llegan los sacerdotes, los profetas y los escribas a reclamar con qué autoridad Jesús hace eso. Y ahí Jesús entra con la parábola, porque le quiere enseñar que ellos se les otorgó un privilegio de atender la viña, pero que ellos se apoderaron del privilegio. Y cuando tú te apoderas del privilegio, te olvida que es un privilegio y menosprecias al dueño del que te dio el privilegio. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Cuando Jesús habla, Jesús habla uno de los principios importantes que no podemos nosotros descuidar. ¿Qué lleva a una persona a querer apoderarse de algo que no es suyo? ¿Qué lleva a una persona a querer dominar lo que no le pertenece? Bueno, la respuesta se la da Jesús en el verso 37. Dice, finalmente mandó a quién? A su hijo para que le tengan respeto. Lo que lleva a una persona a apoderarse de lo que no es suyo es el irrespeto. Cuando tú comienzas a irrespetar, tú te crees dueño de prepotencia. ¿Prepotente qué es lo que está pasando ahora? Que la gente que tiene una posición, un puesto o que tiene finanzas se creen los dueños de cualquiera cosa e irrespetan y violentizan y ofenden a un adiós. Concluyo, porque es bastante. La palabra irrespeto significa pérdida de reverencia. Sí, señor. Sin vergüenza. Sin temor. Inrespetuoso. Inreverente. Wow. Lo que ha ocurrido hoy, que mucha gente que tiene algunas cositas, alguna posición política, es el irrespeto al quien le dio el privilegio de hacer la diferencia. En cualquier posición que tú te encuentres, es un privilegio. Tú no eres el dueño. El dueño un día de esto vendrá, verso 34, a buscar fruto. Aleluya. Y si no encuentra, entonces viene lo que dice el verso 41, él va a enviar que destructor, y la palabra destructor ahí es matadores, aniquiladores, aquellos que no cumplieron con lo que el padre le dio. Gracias, pastor. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al pastor Julio Cañas. Julio. Cuando hablamos de respeto, hablamos de consideración, de tener aprecio para una persona. Es uno de los valores que es importante transmitírselo a los niños desde pequeños, desde pequeños. Respeta a mamá, respeta a papá, honralo para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dicen que la gente de antes, solamente el papá lo miraba con los ojos así, le hacía una seña con los ojos y inmediatamente se iba. Ahorita tú te puedes quedar hasta virolo, visco, le haces y le pises y eso ni te paran. La Biblia también habla que la mujer respete a su marido. Y entonces, uye, también hay muchas mujeres que lo gobiernan. Sí, sí. Y yo sé que la mujer fue sacada de la costilla que queda debajo del brazo del hombre para que el hombre la proteja, al lado del corazón para que el hombre la ame. No fue sacada de los pies ni de las manos para que el hombre la tenga pisoteado, la golpee. Pero tampoco fue sacada de la cabeza para que la mujer haga con el hombre lo que le dé la gana y el hombre se deje, ¿verdad? Entonces, hay respeto hacia las autoridades. La Biblia dice, respeto al que respeto merece. Hay autoridades. Mucha gente, incluso cristiano, hablando mal del presidente Trump, y nosotros tenemos que bendecirlo. Es un hombre que Dios puso allí y ha sido una bendición, ¿verdad? Que le dio la mano a Israel, ha bendecido este país y es el hombre que Dios ha colocado y merece respeto. Y hay que respetar a nuestras autoridades, respetar a nuestros pastores. Hay que, dice la Biblia, estar sujetado a ellos. Y saber hasta dónde es el rango que yo tengo o el permiso que me dieron para operar en un lugar. En todos los lugares hay normas, en todos los lugares hay que respetar. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero entrar hoy a la congregación sin el tapabocas. Yo quiero hacer aquí lo que... No, tú tampoco aquí puedes hacer lo que te da la gana. En todas las casas hay normas que hay que respetarlas. Por lo menos hay muchachos que no quieren estudiar, no quieren trabajar, ya tienen 35 años y se levantan a las 12 del mediodía. Mamá, tengo hambre, imagínate. Entonces, el papá tiene que poner ahí respeto. Necesitamos enseñarlo y es un buen tema que Dios le reveló al doctor Bruno Camaño porque el respeto es clave. En las amistades hay que respetarlas. ¿Cuántas amistades se han perdido por una falta de respeto? Correcto. ¿Cuántos matrimonios se han roto por falta de respeto? ¿Cuántos líderes que el pastor tuvo la confianza, lo puso en un lugar, tenía que dar fruto, tenía que ser buen mayordomo? Y de repente, hermano, como dicen en mi país, tú lo montas en el carro para dar el ride y después te quieren quitar el carro y todo. O sea, como me dicen en mi país también, le das el dedo y si quieres agarrar la mano completa. Entonces, mientras más confianza, más respeto y eso va a traer mucha bendición en la familia, en la sociedad, en el ministerio y en todos los lugares. Gracias, mi pastor. Muy bien, mire qué tremenda bendición. Cuatro pastores con una trayectoria de muchos años, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, cubano, salvadoreño, panameño y venezolano. Yo quisiera agregar algo bien rápido de tantas verdades que has dicho acerca del respeto. Siempre me gusta llevar la palabra de Dios al día de hoy, porque la Biblia, la palabra de Dios pasó allá, pero hoy es tan exacta como cuando pasó. La enseñanza es la misma. Y me gusta llegar, empezar en Génesis, por ejemplo, Abel, un hombre respetuoso, reverencia a Dios, fue y buscó lo mejor para Dios, ¿verdad? Ahora, el otro, Caín, del maligno, dice la Biblia, del maligno. Hay un Abel y hay un Caín en todas las generaciones, en todas las culturas y en todas las religiones, créanme. Abel fue respetuoso, dio lo mejor que él tenía, respetó a Dios a lo máximo, lo reverenció. Pero, Caín, no fue así. ¿Y qué pasó? El enemigo le metió un espíritu de celos, empezó por el celo Caín a celar a su hermano, luego le llegó el espíritu de envidia, lo envidió y luego Satanás le dijo, mátalo y se te va a quitar esos dos espíritus. Celos, envidia y se convirtió en un asesino. Hoy volvemos a ver lo mismo. Dos candidatos, aquí en los Estados Unidos de América, uno respeta el derecho a nacer, con la Biblia en la mano, porque está obedeciendo la Biblia a la palabra de Dios, con la Biblia en la mano, claro que sí. No todos pueden tener la Biblia en la mano, porque la Biblia es sagrada y hay que respetarla. Y el otro, los noticieros quieren poner un hombre de bien. ¿Cómo es posible que le llamen a un hombre de bien, quien no respeta el derecho a nacer, que está a favor del aborto? ¿Hombre de bien? Por favor, eso no es un hombre de bien, ese es un hombre del mal, como era Caín, maligno. Era del maligno, el que no honra a Dios, que es el que nos da el oxígeno para respirar, no puede ser un hombre de bien, es un hombre de mal. Entonces, el respeto al derecho ajeno es la paz, como dijo Benito Juárez. Óyeme, y todo el mundo, el que vaya en contra de eso, va en contra de la verdad, también va en contra de la realidad. Y aquí estamos nosotros hablando de respeto. Aprendamos a respetar al que se merece el máximo respeto, admiración, al que nos amó de tal manera que, mira, él envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En la cruz, murió por ti, por mí y hasta por los enemigos que eligieron a Barrabás en vez de a él, para que muriera Cristo. Pero Cristo no se enojó con eso, porque él dio su vida y como él la dio, él la volvió a tomar. Pero eso sí, ahora toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y amado hermano, ese es el respeto máximo que un ser humano puede dar, es respetar a Dios, amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y amar al prójimo como a sí mismo. Ahí se completa toda la ley y todos los profetas. Esa es la parte que yo quiero dar. Tenga cuidado, un hombre de bien, por favor, un hombre de bien no va a descuartizar un bebé que no se puede defender en el vientre de su madre. Y esos que están diciendo que son hombres de bien, están a favor del aborto. Cualquiera que vote por esa gente se hace cómplice y es culpable por asociación. Y acuérdense lo que dijo el pastor Girón, ¿verdad? Que tú dijiste que dijeron que esa sangre caiga sobre ellos y sobre los hijos de sus hijos. Sí, y cayó, y cayó de tal manera impresionante. No permita que la sangre de ese que quieren hacer caiga sobre su vida, votando por un candidato que le dicen hombre de bien. No, de bien no. Dice que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo que ellos le están diciendo que es hombre de bien, por favor, le van a decir bien. No es un hombre de bien el que está a favor del aborto. No se deje engañar y vote por el candidato correcto, el temeroso de Dios que está en contra del aborto. Esa es una manera donde todos podemos entenderlo. Muy bien, ahora sí, abrimos la línea para que usted haga su pregunta, su comentario acerca del respeto a Dios. Que el que no lo haga, él mismo se condena prácticamente. Tenemos la primera persona, se llama Carolina. Carolina dice esto, cuando un esposo no respeta a su esposa, ¿está en desobediencia con Dios? ¿Por qué él le dice que él es la cabeza del hogar y que no está en desobediencia con Dios? Pastor Aquiles. Bueno, es un poco difícil poder darle una respuesta satisfactoria, porque no conocemos los detalles. Usted, hermano, está diciendo que su esposo no le respeta. No sabemos los detalles, no sabemos qué es lo que pasó. En una consejería matrimonial necesitamos escuchar los detalles. Pero es el trabajo del hombre, aunque sea la cabeza, de honrar y respetar a su esposa. Es más, que la Biblia dice que la honremos como el vaso más frágil. Dios nos manda. El Señor nos da el ejemplo. La Biblia nos dice que el Señor nos dio el ejemplo amando tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Y nos dice que así el marido tiene que honrar y respetar a su esposa, dando su vida por ella. Cuando pudiéramos tratar de explicar eso brevemente. ¿Qué es dar mi vida por ella? ¿Qué es dar mi vida? No está hablando de balazos ni de machetazos. Está hablando, por ejemplo, si el esposo tiene un carácter enojón, ahora sacrifica ese carácter enojón, porque ese carácter de enojo está trayendo conflictos a la familia. Entonces, esa parte de su vida la está matando, la está trayendo a los pies de Cristo. Si el hombre es muy celoso, celoso, enfermizo celoso, como caso hemos visto, que si la mujer anda, van a salir a un parque, ella prefiere no ir, porque si mira para arriba está pensando en otro. Si mira para abajo está viendo que es a cuatro cuadras. Y los celos matan, destruyen el matrimonio. Bueno, pues ¿cómo él da su vida? Reconociendo que ese aspecto de su carácter está destruyendo su casa, destruyendo su familia. Y entonces pone ese celo, ese enojo, esa ira, esa violencia, etcétera, 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 las cosas de nuestro carácter que están dañando el matrimonio, mueren. Mueren por amor a la familia y por amor a la esposa. Nosotros los seres humanos no podemos estar tan enamorados de nosotros, porque eso es idolatría. Tenemos que enamorarnos de Cristo y de lo que él dice en su palabra. Amén. Muy bien. Pastor Roberto Girón. Sí. ¿Está en desobediencia con Dios un hombre que no respeta a su mujer? Como dice el pastor, no sabemos los detalles para establecer una consejería, pero yo me voy más atrás. O sea, a veces aconsejamos a los matrimonios y no nos damos cuenta del origen de ese matrimonio, porque yo me he dado cuenta durante mis años de pastor que ya sea un hombre o una mujer cristiana deciden casarse con alguien que no les conviene. Se casan por conveniencia, por dinero, por los papeles, por una pistola en la cabeza o se casan para no estar solo. Una hermana me dijo, yo aunque sea este bulto voy a tener aquí, yo no quiero estar solo. Bueno, llega un pastor a dar consejería, no hermana, el divorcio, o sea, hay que ver el origen. Por eso yo creo que el noviazgo es el que más necesita consejería antes de llegar al matrimonio, ¿verdad? No sabemos a profundidad qué es lo que está pasando en esa pareja, ¿verdad? Pero, hermana, el respeto no se exige, el respeto se gana y eso lo he visto a través de muchos años, ¿verdad? O sea, si su carácter o el carácter de él difieren, habría que llegar a la presencia de Dios y buscar el rostro de Dios para que su carácter sea más suave. Y si es posible, consejería de un pastor ungido que lo haga, ¿verdad? Pero sí es lógico que si un esposo maltrata a una esposa, es un irrespeto. La pregunta sería, ¿por qué la irrespeta? ¿Por qué? Y como no tenemos los detalles, como dijo el pastor, ¿verdad? Solo podemos decir esto. Trata bien a tu esposa como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Allá hay una profundidad en el trato con la pareja que debemos de tomar todos aquellos que estamos casados. Muy bien. ¿Pastor José Julio? Yo creo que la respuesta de los pastores ha sido tremenda. Yo lo único que creo es que todo tiene un inicio. Y, lamentosamente, desde un comienzo, cuando empiezan los pasos al irrespeto, no se frenó, no se detuvo, sino que se dejó avanzar. Y yo creo que usted, hermana, si ese es el caso suyo, usted permitió que esto avanzara a un punto donde él ya públicamente o familiarmente la irrespeta. Porque si desde el comienzo usted hubiera detenido esto y hubiera puesto las cosas claras, eso hubiera terminado. Eso es un factor. El otro factor es que usted nos ha dicho lo que usted hace. Porque una cosa es que usted dice lo que hace su marido, pero si pudiera no ver el cuadro completo, descubrirían o que quizá usted comete lo que no quiera admitir, que también es un ten irrespeto. Porque sin leña se apaga el fuego. O sea, si usted no hace algo, también tiene que haber consecuencias. O sea, muchas veces, yo creo que lo redondando es esto, sin los elementos suficientes no se puede dictar un juicio correcto, como han dicho mis colegas. Así que lo que creo firmemente es que usted tiene que examinar de dónde procede, cómo podemos corregir esto, y buscar ayuda, porque no está de más buscar un buen consejero, buscar a su pastor que se siente con los dos y va a comenzar a eliminar cosas como dijo el pastor Aquiles, cosas que hacen que se fermente la violencia y el irrespeto en la casa. Y como dijo Julio, si se pierde el respeto, se ha perdido prácticamente todo en la casa. Muy bien. Pastor Julio Cañas. Bueno, cuando no se le da un parado, desde el comienzo se hacen más frecuentes una y otra vez. Y he hablado con mujeres que aguantaron maltrato y irrespeto 10 años, 20 años, 30 años. Y no solo eso, sino que los hijos sufren. Me he dado cuenta cuántos hijos sufren, se van de la casa, odiando a papá y sobre todo a mamá, diciendo por qué soportaste 30 años de sufrimiento, de maltrato. Sin embargo, mientras que estamos vivos hay esperanza. Y como el padre aquí de la parábola mandó un profeta, mandó a otro, después mandó a su hijo por nosotros, Dios siempre nos va a dar una oportunidad y siempre se puede empezar de nuevo. Yo le recomiendo que busque ayuda para alguien que la pueda asesorar en el matrimonio y ver qué es lo que está allí, porque todos merecemos respeto. Número uno, respeto a Dios, respeto a la familia, respeto al ministerio, respeto donde uno trabaja. Y si usted ya no soporta esa situación, bueno, ponga un parado, es lo que le puedo decir, ponga un parado y dile, ¿sabes qué? ¿O buscamos ayuda o qué vamos a hacer? Porque esta situación no puede seguir así. Muy bien. Bueno, ella dice porque él le dice que él es la cabeza del hogar. Bueno, es correcto. El varón es la cabeza del hogar. Yo quisiera agregar, el varón es la cabeza del hogar. Eso lo dice Dios. Pero, ¿qué varón es ese? El que tiene una comunión con Dios. Pero el varón que no está en Dios, obedeciendo a Dios, tiene que estar diciendo que él es la cabeza del hogar. Yo nunca le he dicho a mi esposa que yo soy la cabeza del hogar, fíjese. No, muy pocas veces. Ella lo sabe, que yo soy la cabeza del hogar. Pero el ser la cabeza del hogar no es para abusar ni faltarle respeto al vaso más frágil, que es la mujer. Entonces, hay que ver al hombre. Yo me inclino a pensar de que él está equivocado, fíjese. Y el varón sí es la cabeza del hogar, pero no es para faltarle respeto a la mujer. Porque el faltarle respeto a la mujer es faltarse el respeto a él mismo. Él mismo. Entonces, como dijeron los cuatro pastores, yo también me pongo de acuerdo con ese mismo. Hay que tener más información. Si usted quiere, después nosotros podemos contestarle y nos dice más detalle a ese mismo número, fuera del aire. Muy bien, Mario, de la ciudad de Los Ángeles. Él está viendo esto de la falta de respeto con el presidente de esta nación, especialmente con las noticias en español, que hablan constantemente mal de él. Ya es un joke esto. ¿Estas personas rebeldes que no se quieren sujetar y que le están faltando el respeto al presidente, le están faltando el respeto a Dios? Bueno, la Biblia nos dice bien claro que respetemos las autoridades escogidas y que ninguna autoridad ha sido opuesta por el hombre, sino por Dios, aunque aquí hay una elección, votamos y todo eso, pero detrás de todo eso está la mano del Señor. Así que debemos de honrar al hombre que está ahí en este momento. En la política hay muchas faltas de respeto, lo estamos viendo continuamente, pero Dios no se agrada de eso. Así que yo espero que el presidente Trump salga otra vez, que ese sería el deseo de mi corazón, pero vamos a virar esto un momentito para entender algo. Supongamos que salga el otro, le gustaría a él que le faltaran el respeto, le gustaría a él que lo estuvieran totalmente ofendiendo a nadie, le gusta eso. Así que debemos honrar al hombre que Dios ha puesto ahí, que fue el instrumento de nombrar la capital de Israel como Jerusalén, ha sido el hombre que tuvo el valor de hacer eso, porque otros presidentes prometían, pero nunca lo hicieron, pero él lo ha hecho, ha sido el hombre que ha metido en la Casa Blanca la oración, la palabra de Dios, está en contra del aborto, está en contra prácticas inmundas que la palabra del Señor dice que son pecados. Así que yo creo que basado en eso debemos de entender que es un ser humano que comete errores. Hay muchas cosas que Trump dice que a mí no me gustan, que no me caen bien, pero yo tengo que juzgar a la persona de Trump por el bien que hace, no por los errores que él comete. Así que estamos orando por él y sabemos que Dios es poderoso y va a acontecer lo que Dios quiere. Muy bien, Susi dice así, ella y su familia siempre ven este canal y ha sido de mucha bendición. Su pregunta es, ¿puede un hijo corregir a un padre o es fatal de respeto querer corregirle? Casi volvemos a lo mismo, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que el mayor orará por el menor y eso lo vemos desde el principio, ¿verdad? O sea, tanto como el padre, como los padres de familia, ¿verdad? Habría que ver por qué el hijo corrige al padre. No sabemos qué clase de persona es, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque he visto, he visto familias y hogares donde el padre es un desastre. Esa es la verdad. Venimos de países latinos donde vemos una cantidad de cosas, aún en los hogares cristianos, donde los cuales alguien tiene que parárselo y decirle, oye papá, no maltratas a mi esposa, no la golpees. Eso no es correcto. En ese caso, sí pienso yo que ya sea el hijo o la hija tiene que parar a un padre, ¿verdad? Pero cuando el hijo es rebelde y quiere rebelarse contra la autoridad de un padre, no es correcto, ¿verdad? E inclusive no puede hacerlo porque la autoridad es el papá. Ahora bien, hay otro caso en el cual el padre puede estar equivocado en varias cosas, y ¿por qué no va a recibir el consejo de un hijo si está equivocado? Eso es normal, ¿verdad? Entonces, habría que ver a profundidad también ahí cuáles son los hechos y los elementos para que se dé eso, ¿verdad? Pero sí, dice la Biblia que el mayor orará por el menor, desde un principio, ¿verdad? Muy bien. Mauricio Guerra, ¿puede la mujer del pastor manipular a su esposo en las cosas de la congregación? Bueno, por supuesto que no, no debe una mujer manipular, una mujer sabia aconseja, una mujer sabia contribuye, una mujer sabia ayuda al esposo porque para eso Dios la puso como ayuda idónea. El problema es que muchas veces la mujer en algunos casos ejerce cierto control o cierto dominio en algunas áreas, y ahí es donde están en conflicto, ahí es donde reflejan en las congregaciones que la mujer manipula al pastor. Pero honestamente, cuando uno estudia la cultura judía, se va a dar de cuenta que Israel no existe si no hay mujer. Y los jueces judíos, cuando atienden casos, ellos después que atienden el caso, escúcheme bien, puede buscarlo en Google, las esposas de los jueces se sientan en medio de la gente que va al juicio y no hablan ni una palabra. Pero cuando hay una sesión de descanso, los jueces consultan con sus esposas. ¿Por qué? Porque ellas ven aspectos y cosas que los maridos no ven, y le dan ciertos detalles que le pueden ayudar a aclarar la decisión. Entonces, yo creo que una mujer de Dios es observadora, cuidadosa, prudente, no trata en ningún momento de hacer ver ridículo a su esposo, ni se pone en una posición pública donde quiere menospreciar a su esposo. No, una mujer sabia habla con su esposo aparte, conversa con él, le da sugerencias, y un hombre entendido, sabio y prudente recibe el consejo de su esposa, porque ella ve lo que él no ve. Entonces, yo considero que no es sabio que una mujer haga lo que la hermana está o la persona está diciendo, porque si la congregación lo percibe, la gente se da de cuenta y mira al pastor como que fuera simplemente un... Débil. Débil, cuando no es así. Yo considero que debe haber esa sabiduría en las mujeres para poder ayudar a su esposo. Y si el esposo se deja, ganancia hay. Pero si se deja montar encima de él y delante de la congregación, destrucción vendrá, porque la gente se da de cuenta. Muy bien. Ok, aquí tenemos a Ana de San Antonio, Texas. Dice, mi esposo es líder de la congregación, predica, pero es muy diferente en la casa. Siempre pelea con ella, con sus hijos, no los atiende, no los atiende en sus problemas de la escuela y es nuestra pelea constante. ¿Esto es una falta de respeto? Sí lo es, sí lo es. Lo que pasa es que las personas confunden las prioridades de los líderes cristianos. Uno como líder, la prioridad número es Dios, luego viene la familia y luego viene el ministerio. Entonces la gente confunde las prioridades y pone el ministerio como que si fuese el Señor. Y entonces eso es lo que le está pasando a él, que él piensa que pudo servir, servir en la casa del Señor, y con eso está honrando, está como Marta, para afanar en muchas cosas, pero está descuidando lo más importante. Se necesita hablar, y qué importante que él es el jefe de la casa, es la autoridad de la casa, pero en una reunión familiar, en un altar familiar, pueden conversar para que él haga esos ajustes. Así estará estresado tanto con el trabajo como con la congregación, que lanza todo eso en contra de la familia. Y a él le recomiendo que al final, hermano, no importa el trabajo que tú hagas en la congregación, tal vez al final te vas de esa congregación, o tal vez, bueno, pasan muchas cosas, pero la que va a quedar siempre a tu lado es tu esposa, es tu familia, y los niños no aprenden oyendo lo que uno le dice, ellos aprenden es viendo. Yo le puedo decir a mi niña 20 mil cosas, pero ellas van a aprender, es el ejemplo que se le da en casa. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir con una música especial, pero queremos contestar esta de Connie. Le pregunta al pastor Aquiles, ¿hay mujeres apóstoles también, o solo pueden ser hombres apóstoles? Buena pregunta. Yo creo que hemos visto la historia, es más que últimamente he estado estudiando el ministerio de Catherine Kulman. No tenía título de apóstoles, es más que nunca quiso recibir título de pastora, ni nada por el ejemplo, pero Dios la usaba poderosamente como usó a los apóstoles. Hermana, yo le diría a usted, a mi opinión, los títulos son necesarios para identificarnos, pero que no nos fijemos tanto en eso. Fijémonos en nuestra consagración a Dios, fijémonos en cómo vivimos nuestra vida para el Señor. Y si usted ve a una mujer consagrada a Dios, que Dios la usa, que Dios la bendice, que es un ejemplo como mujer, como madre, como sierva de Dios, y la han honrado con el título de apóstol, pues hermana, ¿por qué usted batalla con eso? Cócese, cócese que esa persona ha tenido esa bendición, y Dios te va a bendecir a ti también. Muy bien. Y yo quisiera agregar ahí, mire, apóstol o apóstol, hombre o mujer, es uno enviado. Hay mujeres que son enviadas. Amén. Y abren obras. Abren obras, es todo. Míralo del punto de vista bíblico. Apóstol, uno enviado. Pero no dice que es para hombre nada más. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Con lo que dijo Aquiles, es correcto, no deje que eso te vaya a turbar. Y los frutos, lo vas a ver por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Muy bien, nos vamos con esta linda adoración, y regresamos. Enseguida con este tema, del respeto. Muy importante que aprendamos eso, desde pequeño, como dijeron ellos, pero ahora ya de mayor, vamos a respetar, para que nos respeten. Veamos. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Estamos ahora, extendiéndonos aún más, en Dish Network, en el 886, canal 886, ahí estamos 24 horas, 7 días. Es decir, que usted puede sintonizar Dish Network, en cualquier parte, de los Estados Unidos de América, y vernos, en el 886. Que el Señor, le bendiga, ricamente. Nunca, nunca, dejaré de respetar, a mi padre, que está en los cielos, y porque él lo dice, tengo que respetar, al prójimo, como a mí mismo. Bueno, mira, aquí tenemos María, desde Jackima, Washington. Saludo al hermano Bruno, y al panel de hoy, y quiere preguntar, ¿cómo puede ella, respetar, a su marido, cuando él anda, con muchas mujeres, y él se lo dice, en la cara, que ella está muy fea, a ella le cuesta atenderlo, porque ha leído, en la Biblia, que la mujer, debe respetar, a su marido, ¿cómo puede superar, este problema? Bueno, parece que, el esposo tiene un problema ahí. Claro. Es adicto al sexo, o un espíritu de lujuria. Supongo yo, hermana, que cuando usted lo conoció, no se dio cuenta de eso. Y si se dio cuenta, tenía que haberlo pensado, antes de casarse. Pero decidió casarse, ¿verdad? Ahora enfrenta un problema, realmente, que está en lo profundo, del alma de su esposo, como es la lujuria sexual, hermana. Sí, señor. Y aquí, hermana, me hablan, me hablan tantas esposas, casi consultándome, lo mismo, ¿verdad? Y yo le he dado una forma, solo hay una forma, trate bien a su esposo, trátelo con amor, busque el rostro de Dios, y verá el cambio, si realmente lo ama, hermana. No hay otra forma. Una hermana me dijo, yo lo fui a vigilar con el carro, y vi que se sobote, le tiré los zapatos, así no va a recuperar a su esposo. O sea, tiene realmente que buscar el rostro de Dios, mi querida hermana, y vea de que su esposo tiene un problema grave en lo profundo de su corazón. Yo no sé si la maltrata o no la maltrata, pero ese problema de la adicción sensual solamente puede romperle el Espíritu Santo, hermano. Yo he dado este consejo, a lo mejor no es lo mejor, pero una esposa que está sufriendo eso, la mejor forma de recuperarlo es tratándolo con amor, tratándolo con mucho cariño, atendiéndolo y buscando el rostro de Dios, que es lo más principal. Y tú verás los cambios sobrenaturales. La mayoría de mujeres les cuesta hacer eso, porque están dañadas, dolidas, con sus celos y todo. Pero mi consejo ese es, hermana, si quiere recuperar a su esposo y que se vuelva una persona amorosa y llena del poder del Espíritu Santo. No sabemos si él es cristiano o no, pero la mejor forma de responder a ese tipo de agresión sexual, es con amor y con el amor de Dios en su corazón. Bueno, hemos finalizado el tema, el peligro de no respetar lo ajeno. Y bueno, quiero decirle a los pastores, pastor Aquila Costa, Roberto Girón, José Julio y Julio Cañas, gracias por sus sabias respuestas. Y querías decir algo, José Julio. Yo quería añadir a la hermana que se respete a ella misma, porque si ella no se respeta a ella misma, aceptar una conducta así es sin respeto a ella misma. Correcto, respeto. Bueno, vamos a hacer una oración. Si usted ha escuchado este tema y usted necesita recibir a Cristo en su corazón, yo quiero que extienda las manos hacia la pantalla y diga esta oración conmigo creyéndola. Dígale, Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, quiero darte reverencia, quiero respetarte todos los días de mi vida. Por esa razón ahora me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón, Señor. Creo en mi corazón que tú moriste en la cruz, derramaste toda tu sangre, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida, para respetarte a ti primero y al prójimo después. Amén. Amén. Y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa. Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network. Televisión cristiana a la manera de Dios. Fue una producción que es para la voz. ¡Gracias! Las farlas de tracción. ¡Gracias! landfill Su